Ayer, el gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa, tuvo un encuentro con el embajador de la Unión Europea acreditado ante nuestro país, Gautier Miño. Reiteró que su administración está comprometida en defender la biodiversidad y los ecosistemas, por lo que se han generado diversas acciones y destinado recursos para este fin. Recordó que la entidad cuenta con una biodiversidad muy amplia, por lo que la preocupación sobre la recuperación verde, que en este caso promueve la Unión Europea, también es compartida por el estado poblano. En su intervención, el embajador de la Unión Europea en México dijo que busca trabajar con el estado de Puebla, así como con el resto del país, para impulsar acciones en materia de cohesión social y recuperación verde. Señaló que entre sus objetivos están impulsar acciones de eficiencia energética, preservación de ecosistemas y promover estrategias que coayuven a que México haga más eficiente y profesional la aplicación de políticas medioambientales. Me da mucho gusto de ver como aquí el estado de Puebla está comprometido con esos temas de biodiversidad, por ejemplo, esos temas también de energías renovables, yo sé que han apostado mucho a la energía eólica.